Yo triste también porque no está mi mamá conmigo. Mataron al papá de mi niño. Eso fue lo que me obligó a salir. Allá se me fue duro mi vida. Cuando vine a migración creí que todo había terminado. O sea, yo pensé que mi sufrimiento se iba a terminar. Voy a luchar mi vida con mi niña, pero sí tengo que seguir adelante. Y más que todos mis sueños van a ver que él se realice aquí. Eso es lo que llena todo el dolor, toda la tristeza. Eso es lo que voy a luchar hasta el final, hasta que lo vea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!